Hay hombres, hombres, ¿por qué son tan picaflores? Los hombres somos picaflores, porque las mujeres son como las flores Y yo ya no quiero enamorarte, yo ya no quiero ilusionarte Porque los hombres son picaflores, que van volando de rama en rama Porque los hombres son picaflores, que van volando de rama en rama He prometido a mi corazón, nunca volver a enamorarme Para no llorar, no sufrir, por un amor presionero Si tuve un tropiezo en mi camino, si tuve un fracaso en mi destino He aprendido a levantarme, para seguir yo con mi camino He aprendido a levantarme, para seguir yo con mi camino Por eso yo no quisiera enamorarme de nadie Para no seguir sufriendo con un amor presionero Por eso yo no quisiera enamorarme de nadie Para no seguir sufriendo con un amor presionero Y una vueltita sensual Super elegante del Perú El maestro Elmer Jesús River Espinosa John Bacheco César Castro Claros Jaime Ponce Espinosa Picaflores, picaflores Oye Que viva, que viva, que viva, que viva Que viva nuestro folclor Vamos Luchita Cribillero Otro picaflor Edgar Florencio Por favor Yudiel Gachi Uyuyuy Roberta Balvin Picaflor Mayor Para Lourdes Doris Y la mamita Segunda Valverde A gozar Con prosa, con prosa, con prosa, con prosa Hombrito, 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 hombrito Te va, te va, te va, te va, te va, te va